Y estamos de vuelta muchachos, como le va la banda, espero que todos estén muy bien, mi nombre es Trikiboy y estamos de vuelta en un nuevo video de mercado de fichajes de la liga MX No vamos a vender humo, vamos a decir las cosas tal cual como son, si son ciertos o no los fichajes y vamos a destapar a los estafadores hermano, así que vamos a arrancar ahora mismo Bueno ya lo sabe manda que el anterior mercado, el anterior video nos llamó algo la atención a todos, lo de León, que yo tiré un poco el comentario que me daba la impresión que León Debido a una reestructura que está obligada a hacer el León, porque uno tuvo un torneo donde no calificó, León sin un equipo habitual, aparte en los últimos 15 años de calificar a Liguillas Y aparte tiene el mundial de clubes y aparte se va a embolsar una buena lana, tan solo por participar en el mercado de fichajes, que el grupo Pachuca también debería de invertirle a Pachuca Pero bueno, Pachuca tiene con qué, se le invirtieron 3 fichajes, fue Deosa, fue Drizzi y fue Rondón, a muchos de esos no se les invirtió como ahorita valen, sin embargo creo que es momento de que a León se le invierta Y en esta parte, en este mercado de fichajes, la verdad es que León está siendo muy calculado con lo que está fichando y no han sonado nuevos nombres Lo de Keylor Navas al final terminó siendo una mentira, lo confirmo aquí en el canal de Triki Boy Así que deja tu like, suscríbete y vamos a arrancar con el primer nombre, Alfonso Arturo González Bueno banda, se ha hablado en pasadas semanas y aquí en el canal de Triki Boy, en el primer video que subimos, de que el Ponchito González prácticamente estaba muy interesado en llegar al Mazatlán para reencontrarse con Bucetich Como el Mazatlán de darle lo que quiere el entrenador, el nuevo DT del Mazatlán Bueno, parecía que no iba a ser tan complejo porque el jugador no es titular en el Monterrey Sin embargo se han complicado las negociaciones, incluso el equipo de Mazatlán ya lanzó una oferta de préstamo por un año pagando la totalidad de su salario Esto no le convence enteramente a Monterrey, que lo que yo les digo, Monterrey, Tigres, son equipos que no prestan y venden normalmente cuando van a vender a un jugador No están muy interesados en este tema de los préstamos, realmente, aunque el tipo gana bien, me refiero a ello Bueno, por el otro lado, de acuerdo a Transfer de la Liga MX, el Grupo Pachuca es el nuevo equipo que ha iniciado las conversaciones para adquirir los derechos federativos de Ponchito Ofreciendo un total de 2 millones de dólares aproximadamente por su fichaje Me parece que es demasiado, demasiado justo porque me parece que es lo que justamente vale Y vamos a ver si lo van a poder obtener Si algo tiene Grupo Pachuca es que para fichar Skodo y también para dar dinero Skodo Así que, bueno, los tipos saben poner precios y seguramente si ponen 2 millones de dólares sobre la mesa Le van a decir tal cual a Monterrey porque vale 2 millones, igual y terminan conviciéndolo Me parece que es demasiado poco dinero para lo que es la trayectoria de Arturo Sin embargo, es un tipo que no es titular, es un tipo que ya no tiene relevancia en el primer equipo de rayados Y me parece que sí, que es lo justo, los 2 millones pese a que pareciera que no Por el otro lado, banda Jesús Gallardo, el Toluca tiene nuevo fichaje En las semanas indicó que Chivas ya había iniciado conversaciones con rayados por el lateral y extremo izquierdo Incluso se decía que tanto él como su agente estaban dispuestos a rebajarse sus pretensiones para llegar a buen puerto Sin embargo, al final su destino será el Toluca Llegará al infierno a cambio de 5 millones de dólares netos, más 2 millones de dólares en bonos y variables A falta de la firma, el 2 veces mundialista sellará su vínculo hasta el año del 2017 Club no opciona un año más El Vegeta ya se despidió del Club Regio a través de sus redes Con una fotografía, ahí lo tiene en chat Por el otro lado, Oliver, no sé por qué le dicen Vegeta Pero bueno, pasamos al siguiente tema Oliver Torres, banda Ah, por el pelo, por el pelo, claro que sí, ahí está Oliver Torres, banda Este es un noti de rayados, Trikiboy No, te has vuelto regio, Trikiboy No, te ligaste a una norteña, Trikiboy No, mi bro, jamás No, no digo jamás de que sea malo, nada más que todavía no bro Pero bueno, Oliver Torres, según el portal del Mediotiempo y el diario Récord mencionan Que Monterrey quiere romper el mercado de fichajes Y recientemente, Oliver Torres, jugador del Sevilla, dio las gracias en el equipo de la primera división de la Liga Española Donde dio a conocer que el mediocampista está cerca de firmar con los rayados de Monterrey Según la fuente, la negociación está entre el club y el español muy, muy avanzada Lo que es negociar no es negociar transfer, es negociar enteramente su salario No luce algo tampoco imposible, pero la calidad La categoría de jugador que podría venir y mucho también ayuda el tema de canales Será grandísimo, ¿eh? Oliver Torres tiene cara de niño Perdón, me salió un poco, perdón, anda Bueno, pasamos al siguiente tema Ignoremos todos este incómodo momento Dubá Mergara El extremo acabó su préstamo con Santos Laguna Por lo que debe de volver a los rayados de Monterrey El colombiano no entra en planes de los regios Así que de acuerdo a Fernando Esquivel Recientemente fue ofrecido a Xolos del Tijuana Quienes aún no han respondido Y se dice que si no le encuentran acomodo La pandilla se plantea rescindir su contrato Es hacerse él Hablemos ahora de Johan Rojas Un jugador que estuvo vinculado con la máquina cementera Yo les dije que era completamente humo este tema de Johan Rojas Hacia Cruz Azul Yo entiendo que han venido muchos Johan Rojas, muchachos Pero Johan Rojas no era opción para la máquina de Cruz Azul Hace unos días se dio a conocer que Cruz Azul retiró su oferta por el colombiano De oferta que no existió pero en Colombia Estaban diciendo y diciendo y diciendo que había puesto una oferta sobre la mesa Sin embargo fue falso Pero aún así podrá venir al fútbol mexicano Menciona Fernando Esquivel del diario Récord Que existen gestiones avanzadas Entre la equidad y rayados por el mediocampista Las cuales van muy avanzadas Y se trataría de entre 2 y 3 millones de dólares Por el 80% del pase Por un contrato hasta junio del 2028 Un fichaje Si es que lo traen se me hace un ecuatoriano interesante Como en algún momento Joao Rojas no le sirvió Van a traer a Johan Rojas A ver qué tal Luciano Acosta De acuerdo con información de la MLS Insiders Bastante confiable la fuente Menciona que Luciano Acosta es de la primera opción En la media punta que tiene el América Por el reemplazo de Julián Quiñones Que está muy cerca de irse Al fútbol árabe El media punta argentino Que milita en el FC Cincinnati Por el momento No hay más detalles al respecto Y no se sabe realmente cuánto dinero Pediría el club norteamericano Si hay una oferta rechazada Si hay una negociación a continuación Lo cierto es que el América Está analizando su fichaje Luciano Acosta Que es un jugadorazo Digo el sudamericano El argentino Me ha tocado verlo muchas veces En Leeds Cup En CONCACAF Y fuera de lo que es el Cincinnati Un equipo muy completo Pero también que le ha faltado mucho Estirar fuera de la ausencia De Brandon Vásquez Es un muy buen equipo Y su arma letal es Luciano Acosta Sería un buen refuerzo para el América Y creo que por más que venga el AMLS Si está modo para jugar En el equipo del América Y está preparado El otro nombre también Que se barajé en caso de que no llegue Es también el AMLS Diego Rossi Otro elemento del AMLS También sudamericano Nada más que este es uruguayo No obstante esta si se ve complicada Debido a que el extremo es jugador clave Y aparte tiene contrato Y está tasado en 7 millones de euros Y bueno Después de este tema Que es como el sueño También Diego Rossi Para el América Que me parece el jugador más top de todos Jesús Ferreira También se añade como una opción El jugador colombiano Que tiene un costo De 9 millones de euros Y esas son de las 3 opciones Que está planteando el América De parte de la ofensiva Muy probablemente llegará uno Mínimo Llegarán uno Lo que buscan es concretar a uno Y se han fijado mucho En el radar del fútbol de la AMLS Que digo Jesús Ferreira También de buena temporada Los 3 que se han hablado Tanto el colombiano El argentino Y el uruguayo Me parece que son refuerzos Que si están a modo De quiñones No me parece que se les esté Tazando demasiado Yo creo que si fue un poco caro Por ejemplo El fichaje de rayados Hacia Brandon Vázquez Sin embargo Creo que tarde que temprano Los va a terminar desquitando Hablemos ahora De Cruz Azul Kevin Mierre El arquero colombiano Fue una de las grandes figuras De la máquina El cual ha estado En las miras De clubes europeos Desde hace ya unos meses No obstante Como precaución Cruz Azul ha blindado El cafetalero Renovó contrato hasta el 2029 Con una mejora sustancial En salarios Y bonos Se quedó hasta la máquina Hasta el 2029 Hablemos ahora De Matheus Doria Según información Del periodista Kerry Ruiz Tigre se unió al interés Por el fichaje Del defensa brasileño Y prepararían un intercambio De futbolistas Con Santos Laguna El zaguero central También está en el radar De la América y Toluca Así como del Celta De Vigo de España Y el Pantianaikos De Grecia Pantianaikos Me gustan mucho Saludos Eduardo Aguirre De acuerdo con múltiples reportes El préstamo del mundo Con Atlas Terminó este verano Pero el club rojinegro Llegó a un acuerdo Con Santos Laguna Para extender su sesión Pese a que el técnico Ignacio Ambriz Lo quería de vuelta Se quedará Eduardo Aguirre En el conjunto rojinegro Al parecer Grupo Legui Ve más mal al Atlas Que a Santos Jesús González Tal como se había mencionado En la semana pasada El atacante No seguirá Con el Atlético De San Luis Y se marchará Préstamo a Costa Rica Con el herediano El ex de Chivas A través de un comunicado Los colchoneros mexicanos Informaron sobre su salida Y el Tepa Se va a ser ido A préstamo Por un año A lo que es El fútbol costarricense Con uno de los grandes Pero es el fútbol costarricense Nos vemos Antonio Briceño Se ha mencionado También banda El tema del pollo Que lo van a correr Que ya no va a seguir más Y es correcto Ya no va a seguir más En el equipo De la Chiva Rayadas del Guadalajara Uno de los equipos Que está interesado En su fichaje Es el Mazatlán Que incluso Ya habría sondeado Al defensa Mucho antes Mucho antes Pero ahora se indica También que Santos Laguna También lo quiere Dos equipos en la pelea Lo de Antonio Briceño Todavía no está confirmado Que va a salir Pero es lo más probable Que termine sucediendo Un video más De mercado de fichajes Deja tu manita arriba Deja tu like Suscríbete Hermano Si no te va a amar Nos vemos Hasta la próxima Adiós